con Marina García Correa desde Cali, Colombia. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella en otra ocasión acerca del nombre y el significado. Hay muchas personas que llevan el nombre de José, de María, etcétera, y precisamente de esos hablamos. Hoy vamos a preguntarle qué significa si una persona se llama Rocío, o se llama Raúl, o se llama Miguel. Vamos a decir algunos nombres. Marina, le doy la bienvenida al programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exactamente, mami. Y bueno, vamos a hablar, como ya mencioné, Rocío, Raúl y Miguel, hablemos de qué significa si la persona se llama de esa forma, ¿le parece? Sí, claro. Ok. Bueno, si la persona se llama Rocío, son personas que vienen en ascendencia con Rosa y con otros nombres que tengan que ver, Rita, así, nombres de los abuelos, bisabuelos. Hay que mirar mucho porque son personas que se pueden enfermar con mucha facilidad. Porque esas personas siempre son regidas por el sistema nervioso y hay que mirar mucho lo que exista en la familia. Si están esos mismos nombres repetidos como en tías, en personas que estén actualmente al lado, personas como la mamá, la tía, una prima, alguien así, hay que mirar cómo se diferencian ese tipo de cosas y colocar en la casa de la primer Rocío a la que le van a hacer como la consultica de averiguar su pasado para no enredarse con el resto de la energía de los demás y le empiecen a vivir cosas similares que a veces dicen, no, las mujeres en esta familia todas son de malas en el amor. Entonces, no, hay que cancelar esa parte. La primerita que empiece a tener en su casa un cuarzo rosado y un cuarzo citrino que lo mantenga en agua en su cuarto, va rompiendo esa cadena de tristezas y de cosas negativas. ¿Un cuarzo rosado? Un cuarzo citrino y un cuarzo rosado en un vaso con agua. Ayuda a cortar todos los nexos de los ascendentes que estén como en la misma familia, que estén actualmente todos vivos y que no le tenga la suerte la una, la misma la otra. Ok, interesante. Porque se van enredando las energías con los mismos nombres en familia y como está la consanguinidad, y es que la consanguinidad se va enredando por, usted no ha visto que la ADN viene puras bolitas como cadenetita, así se van poniendo todas esas cosas de ancestros y de personas que están aquí cerca que tengan que vivir en familia. Entonces, todo eso hay que irlo cortando para que la persona tenga su espacio propio y libre. Exacto. Que no tenga la contaminación con nadie. Ok, muy bien. ¿Qué otro nombre? Raúl. Raúl, por R. El nombre de Raúl viene también con toda su descendencia ancestral y se necesita que él suelte muchas cositas porque puede ser triunfador y de un momento a otro se le vuelven las cosas como en reversa. ¿Por qué? Porque son los choques que trae de ancestrales. Entonces, todo eso hay que irlo cortando. Cuando la persona le han puesto ese nombre, a pesar de que ya se lo puso a su hijo, pues mirar cómo va eliminando esa energía y ese cordón, como digo, oye, el cordón militar se va enredando a todos para que no sigan pasando ni los problemas, ni el avanzar y devolverse como indicada, sino que siempre exista un cambio. Lo que son Raúl, Ricardo, Roberto, Ramón, Ramón, todos son nombres que están por R y hay que todos buscar quién está en la familia con el mismo nombre, cuándo el bisabuelo, el abuelo, y cancelar de lo que el otro se murió para que esto no le toque para nada. Ese cuento de que, no es que si usted se enfermó es porque su papá tenía lo mismo, su abuelo, si no sé quién, no, nada. Somos seres individuales y como tal, cancelado, 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 todo lo que tenga que ver con enfermedades y cosas negativas. Así que hay que ayudarse. Este de la R es muy bueno hacerse un baño con cosas que tengan que ver, por ejemplo, hacerse el baño con naranja, cuando está el sol, cuando estamos en los días del sol, que son el miércoles y el domingo, hacerse baño con todo lo que sean frutas dulces. Es buenísimo, genial. Perfecto. Para que se mire como todas esas energías. Muy bien. El nombre de Ana. Ana. Ana viene desde la historia y viene marcado en las abuelas que se llamaban Ana María, Ana Gertrudez. Bueno, todos un poco de nombres derivados con Ana. Las Anas son personas calmadas, les va bien, pero a veces sienten como en su familia poca correspondencia. Cuando tienen ya hijos que van creciendo, a veces no se ven muy correspondidas y tienen un margen de soledad como marcado en el pecho. Entonces, ¿qué tienen que hacer todas las Anas? Ir mirando cómo pueden ir ellas soltando, parándose frente al espejo, ya me llamamos con la naltal. Quiero tener tranquilidad, paz y armonía. Iro al universo, la cancelación de toda la ramificación de tristeza y dolor y bloqueos que haya heredado como familia que soy de los que ya no están en este plano y que tienen que ver con mi familia, cancelado. Y yo adiós y pedir mucho, pedir mucha liberación, liberación, liberación para todos, para poder que se les abran caminos positivos y encuentren el amor de familia y el amor de pareja. Porque a veces son mal correspondidas. Muy bien. El nombre de Daniel o Daniela. Daniel o Daniela, que las Danielas son muy comunes. Daniel es un nombre común y viene también de ancestros que vienen desde la prehistoria y tienen mucha tendencia a tener como tristezas que se guardan. Y eso viene como heredado y se va soltando en la cadena. Entonces, todo hay que irlo cancelando, abriendo espacios para que triunfaren la vida. Aprender a manejar mucho la paz, la tranquilidad, que siempre de por sí la tienen. Y las mujeres, no solo solen, soltar mucho todo lo que sea tristeza y avanzar con paso firme y muy seguro de lo que están haciendo para que las cosas puedan cambiar en su futuro y en lo que emprendan. Y las mujeres a tratar de tener como un poquito más de privacidad en su vida porque pueden tener una serie de problemas que tienen que ver con el amor. a ser como feliz de momento y luego como que la cosa se acabó y a seguir en esa escala. Entonces, no. Hay que cancelar esa escala y buscar triunfo, tranquilidad y mucha prosperidad para que las cosas empiecen todas a ir cambiando de forma diferente y paulatina, de acuerdo. Entonces, cuando las Danielas son de signo de aire, son más voladas todavía. Entonces, hay que aprender cómo es el manejo y tener consigo siempre una piedrita verde. Puede ser una piedrita de jade, una piedrita de jade, algo que proteja y se ayude en esa liberación. Y por último, Miguel. Miguel, vamos a ver. Miguel viene de mucha sabiduría desde lo pasado. Hay un montón de oportunidades que se le presentan a los Danieles. Y, ay, no, Miguel, perdón, al Miguel. Miguel viene también marcado por la EME. Su salud pueden ser personas que le dan mucho porque son del día longeva. Pero hay que ayudar para que las cosas como que se muestren desde otro ángulo para que cambien muchos aspectos en cuanto a la vida personal y en cuanto a la salud. Porque son personas que tienen tendencia a sufrir de los huesos. Entonces, cuando uno tiene tendencia a sufrir de los huesos, hay que ayudarse para que la situación empiece como a girar, a mostrar como de un ángulo distinto. Uno, ¿qué puede hacer? Primero, cuando en la casa hay como un árbol de naranja o conseguir donde haya un árbol de naranja y se puede colocar ahí al lado del árbol, respirar y soltar todas las energías que sienta que están haciendo bloqueo en su vida. Eso le ayudará muchísimo porque el naranjo es el elemental de los huesos. Perfecto, claro que sí, listísimos. Bueno, ya escucharon a Marina García Correa desde Cali, Colombia con nosotros. Si usted quiere saber el significado de su nombre y cómo puede modificar pues lo que traiga cargando de sus antepasados, lo pueden hacer vía telefónica con Marina. Está también en redes sociales y está a la orden, Marina. Claro que sí, mi página es www.marinagarciacorrea.com y me pueden encontrar en Facebook como Marina García Correa en Twitter, arroba Marina Correa ahí me pueden localizar. Muy bien, muchísimas gracias Marina. Mara, aquí es todo un placer acompañarnos desde la distancia. Te enteraste aquí en Misterios Ocultos.